¡Oh! ¡Diosa! TV Clasificar El lugar donde buscamos artículos y empleos que los famosos no buscan, pero sin duda necesitan ¡Urge! ¿Qué? Medicamento que contenga la dopamina que perdió Mayuri Y Aida Cuevas, ya que estos últimos días se les ha disparado la maléfica que llevan dentro Tanto para atacar a Julián Gil tratando de quitarle la custodia de su hijo Matías Y por su parte Aida Cuevas amenazando por la vía legal a su hermano Carlos Cuevas Para que evite hablar de ella y de sus hijos ¡Señoras! ¡Sus postillos! Definitivamente necesitan darle el cuerpo a Alegría Macarena El grupo Flans solicita un reemplazo party bomb con experiencia en el escenario Y que corra, corra, corra por el boulevard Y quién mejor que Cristian Castro Que tiene el look, la actitud y la condición suficiente para correr por el boulevard Cuando le preguntan de la tranquiza que le brindó a su santa madre Verónica Castro Se solicita una balsa para que traslade a Libia Brito a su pueblo Ya que dice estar harta de los mexicanos que la acosan Y por ello agrede brutalmente junto con su novio a un paparazzi Si a Lucero, que es una gran estrella, la castigaron por años Por su escándalo con su guardaespalda Imagínate tú, reina ¡Que tengas buen viaje! Se solicita un ring que soporte a dos pesos pesados En esta esquina, un peso por tamales, tlacoyos y pambazos Con ustedes, Felipe Silva Y en esta otra, un chiquillo, pelionero, mamón Y con un ego inmenso Con ustedes, Gustavo Adolfo Infante Porque al parecer, este último le llama al empresario Para prácticamente amenazarlo y rayarle la madre Sin razón alguna Bueno Silva Dígame, señor Soy infante, ¿qué pasó? ¿De qué? Tú me estás llamando, dime Ah, no, pues tú me sigues atacando en tus pinches redes ¿De qué se trata esto? A ver, yo te estoy atacando A ver, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Porque aquí vamos a llegar hasta donde tú quieras, ¿eh? Ah, me vale madre A mí no me vas ni a intimidar ni nada A mí me la p***, güey, ¿cómo ves? Ah, bueno, perfecto ¿Eh? Yo una cosa te voy a decir Y te voy a meter a la c***, hijo de tu c*** S*** a tu madre, p*** ¿Cómo ven? Ya que se agarren a madrazos Y se dejen de mamadas